El Club de Leones de Tranqueras ya está trabajando con respecto a una nueva edición de la fiesta criolla Carlitos Dubar. Sobre esto nos van a contar los propios miembros del Club de Leones. Comenzamos por el presidente, el doctor Gustavo Rodríguez. ¿A quién le pedimos que nos explique un poco los detalles mayores del espectáculo? O sea, si ya está fijada la fecha, cómo viene trabajando el club. Bueno, la fecha está fijada para el 12 de noviembre. Bueno, con posibilidades, si el tiempo así lo requiere, de cambiarla para el 19. Esta va a ser nuestra 22 criolla. Y tenemos algunos elementos nuevos que pensamos llevarlos a cabo en esta criolla. Algunos espectáculos que hasta ahora no se han visto. Pero los compañeros tienen más detalles al respecto. Porque, como es costumbre, trabajan por equipos, ¿verdad?, dentro del club. Se trabaja por equipos, hay equipos de campo, hay equipos de cantina. Bueno, y otros leones, como quien les habla, que colaboramos en todos aquellos detalles en los cuales podamos aportar nuestro granito de arena. Y está el fogón también, que trabaja muchísimo. Es destacar el asado con cuero que tenemos, animales nuevos, animales que traemos de otras zonas. Es decir, pensamos que esta criolla vamos a intentar renovarla para dar un mayor espectáculo a la población. Fabairo, tú sabemos que tienes algunas novedades con respecto precisamente a lo que dice el doctor Gustavo Rodríguez, con respecto a una parte nueva dentro del espectáculo, ¿verdad? Efectivamente. Este año le vamos a agregar algunos espectáculos nuevos a la criolla. Uno de ellos es la carrera de perros, de galgos concretamente, que no es usual aquí en Tranqueras, prácticamente que debe ser prácticamente la primera vez que se hace. Y pensamos que va a contar con una concurrencia bastante interesante de competidores, o sea, de galgos. Ya hay mucho interés en Tacuarembó para venir a Tranqueras, de varios competidores. Hoy concretamente estuve en una carrera de galgos que se desarrolló en Pista Dutra, en Tacuarembó, y prácticamente todos los corredores tenían interés en venir a la criolla del 12 de noviembre. Es muy interesante, es interesante explicarle incluso un poco a la gente cómo se desarrolla, porque no es muy conocido, y pienso que es muy atractivo de ver, muy llamativo. Es un lindo espectáculo. Se corre con una liebre que es tirada con un alambre desde lejos, con la polea de un trator, y los galgos corren detrás de esa liebre, en un tiro más o menos de unos 250 a 300 metros. Se organiza en varios ternos, luego se va desempatando, hasta que al final se llega a tener el ganador, el cual se lleva, lógicamente, el premio y el trofeo. Esperamos también una buena concurrencia de gente de Rivera, que creemos que en Rivera también hay muchas personas interesadas. Y no solo eso, ¿no? Además de los propios interesados, los propios carreristas, pienso que es una buena oportunidad para que la gente venga y disfrute de ese espectáculo, así como también los demás espectáculos que hay ya tradicionales de la jineteada, la carrera de caballos, y la posibilidad de que este año también tengamos un espectáculo folclórico de muy buen nivel, ya que estamos tratando de traer a Héctor Numa Moraes con su nuevo conjunto, con muchos temas nuevos, muy buenos, además de todo el repertorio viejo de Numa Moraes. En eso estamos, el club está trabajando en eso, y pensamos que en pocos días podemos tener la confirmación definitiva de la avenida de Héctor Numa Moraes. Bien, el León Navarro, veterano en estas líneas, tiene para contarnos seguramente lo que tiene que ver con la tarea de campo, la novedad de la carrera del dormido y algún otro detalle. Bueno, justamente, uno también de los principales espectáculos, aunque ya es muy conocido, pero siempre atrae al público, son la penca, las carreras. En eso estamos trabajando, hace ya un par de días o ya un mes que venimos en esto, ya aprovecho la oportunidad para invitar a los amantes de carreras de las pencas. Ya tenemos el contrato abierto, ya hay caballos firmados. Para que tengan una idea, les voy a decir en qué categoría de animales es. Entonces, mencionamos a gente que tienen caballos conocidos, como el caso de Chano Maciel, de Parada Medina, que entra con un caballo Saino, Don Washington Rodríguez, de Curticeira, que firma también un caballo Saino, también. Después está con firmar el caballo de Sanguinetti, de Rivera, un Tordillo, un tostado también de ahí de la zona de Curticeira. Y en fin, en esa categoría, al cual ya, como ya dije, aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los carreristas, también de aquí de Tranquera, hay uno que es una Saina de Juancito Severo. Y en fin, más o menos, son esos los, el tipo de animales que van a correr. ¿En cuanto a las jineteadas en sí, van a haber solamente en equinos, o equinos y vacunos, como en algunas oportunidades? Bueno, en equinos y es muy probable también vacunos, porque a la gente le gusta y vamos a hacer lo posible para que haya vacunos también. Hemos oído hablar por ahí de la carrera del dormido o algo así. ¿Cómo es esa competencia o ese número, más bien? Bueno, eso es una cosa muy interesante. Es el paisano, digamos, el gaucho, arma su cama ahí con el recado, está con el caballo de la rienda, entonces toca un campanazo y ahí tienen que ensillarlo, bien ensillado, y el que llegue a la meta, se fija una meta de unos 50 metros, el que llega primero ahí es el ganador. Pablo, esta criolla homenajea a alguien que significó y significa en su presencia espiritual para el Club de Leones, Carlitos Duarte. ¿Tú podrías explicar un poco más sobre ese homenaje que ustedes le hacen al nominar su criolla así? ¿Cómo no? Bueno, nosotros con este año cumplimos 22 años que hacemos esta criolla. Viene por una inquietud, una idea de un compañero león que tuvimos, que lamentablemente ya ha fallecido, pero trajo esa inquietud al Club para que nosotros tratáramos de hacer una criolla a efectos de conseguir fondos para tratar de paliar las necesidades de la misma población. Y en homenaje a Carlitos Duartes, que nosotros le hemos puesto el nombre de esa criolla, que tenemos la felicidad, hace ya tres años fue decretado de parte de la Intendencia Municipal de Interés Departamental. Pablo, tú como otros compañeros del Club, trabajas en la parte de organización general, pero también en lo que tiene que ver con cantina, y ya hemos hablado de la venta de asado con cuero. Es bueno que la población sepa cómo se maneja la cantina, el servicio de cantina, en cuanto a los precios especialmente. Bien, la cantina no hay duda que nosotros tenemos en cuanto a las bebidas, toda clase de bebidas, bien fría, y quiero destacar que el precio es el mismo precio que nosotros estamos comprando, que se compra acá en el pueblo. Ese es el precio que nosotros lo tratamos de vender las cosas allá. Un precio bien accesible a toda la gente. Quiero destacar una cosa, que nosotros tenemos, por ejemplo, son todos en equipos. Empezamos por el equipo de publicidad. Tenemos el equipo de portería, el equipo de cantina, el equipo de fogón y el equipo de campo. Ya te manifestó Navarro, no hay duda, que desde hace 20 días ya se ha movido, ha tratado de movilizarse, porque da un bastante trabajo. Otra cosa, el inmenso trabajo que tiene, el equipo de fogón. El equipo de fogón desde el día jueves, en hora de la madrugada, ya tienen que tener los bichos y tratan de matarlos, e ir tratando de arreglar toda la faena. Quiero destacar la gran colaboración desde la gente del Butantán, que está completamente a la orden y siempre nos están ayudando en todas esas cosas de fogón, como también de cantina, que muchas cosas nos prestan tablones, una cantidad de cosas que no tenemos que... esa gente con nosotros ha sido algo extraordinario como se ha aportado. Sabemos, otras novedades con respecto a rifa del potro, la colaboración que sabemos que ustedes reciben de las propias damas leonas. Muy bien. Bueno, la rifa del potro ya está marchando, ya está... todos los compañeros ya tienen esa rifa, que ya la están tratando de vender en la población. Son dos números por 10 pesos, y el que la saque, se gana el potro. En cuanto a las damas leonas, también han trabajado, están ya movilizando para el asunto de la criolla, empezando por un baile el sábado, que ya se están organizando, y también desde el día antes empiezan a trabajar haciendo pasteles, pizza, para venderlos allá en la criolla. Bien, pasamos a charlar otro tema con el presidente del Club de Leones. Aquí le pedimos que nos explique un poco hacia la población a dónde van los fondos que se recaudan con esta criolla. Ya lo hemos hecho y lo hemos difundido varias veces a través de nuestros espacios informativos, pero siempre es interesante refrescarle la memoria a los televidentes, a la población, sobre aquel viejo tema de las becas y otras tantas obras que el Club realiza a nivel de la población. Bueno, eso es volcado en parte hacia las becas. Tenemos dos estudiantes becarios. Tenemos también una población fluctuante, que muchas veces nos piden colaboración, no solo para mantenimiento de sus casas, muchas veces también para comidas, etc. Otra cosa que es importante es el aspecto visual, es decir, hacemos pejizamientos visuales y luego llevamos a esos niños que tienen problemas, no solo en la población, sino en Masoyer y en zonas aledañas, los llevamos a Rivera, sin costo alguno, por supuesto, y tenemos que destacar la colaboración del señor Ernesto López, que siempre nos hace un precio especial para estos muchachos. Bien, yo no sé si ustedes quieren agregar algo más. Yo, un poco para cerrar esta entrevista, ya en el tramo que corresponde a los televidentes de Canal 2, mis conocimientos leonísticos no son muy profundos, pero tengo entendido que hoy es el Día Mundial del Leonismo, 8 de octubre, y las felicitaciones de nuestro canal hacia ustedes. Y paso el micrófono para una despedida breve, una invitación de ustedes a los televidentes a la criolla del 12 de noviembre. Bueno, queremos invitar a todos los ciudadanos de Tranqueras, también de todas las zonas vecinas, que vengan el 12 de noviembre, que sin duda alguna va a ser un espectáculo muy completo, en el cual, sin lugar a dudas, se van a poder divertir, a precios muy accesibles, en cuanto, como decía el compañero Tarabal, en cantina, en todo lo que es de fogón, precios muy accesibles, y esperamos tener la mayor concurrencia posible, así como también de participantes, en el caso de la carrera de galgos, y también los carreristas de caballos, también que se arrimen al club, que participen, que es en beneficio de todos. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Pasamos con Navarro. Bueno, también como muy bien lo dijo León Faveiro, esperamos a toda la población, y yo como también hombre de campo, invito a todo el paisanaje, que como todos los años, nos están ayudando, no solo vienen a colaborar con nosotros, con su presencia, vemos que viene mucha gente de campaña, y todo ese paisanaje que durante todo el día nos está ayudando, que desde luego, si no fuese por esa gran ayuda que tenemos, nos era imposible hacer una fiesta de la manitú, como son las criollas del Club de León. Gracias. Bueno, yo quiero destacar hoy el Día Mundial del Leonismo. Por lo general, siempre el año es internacional, incluso nuestra gobernación, nos pide que podamos destacar determinada obra, o ese día León, que haga algo por el semejante, o trate de luchar para beneficio del club, que después lo va a volcar a la población. Quiero destacar que nosotros estamos ya en adhesión al 8 de este día, va a ser posiblemente la semana que viene o la otra, ya vamos a tratar de colocar los residuos que ya están preparados para nosotros colocarlos en la villa. Lo otro, quiero destacar la gran labor, desde hoy de mañana, muy temprano, del León Presidente, del León Navarro, de León Baltasar y algún otro León, que desde muy temprano han recorrido la campaña, buscando, tratando de formar esa carrera. Después que se fueron a Masoyer, después de mediodía, trataron de ir hasta Cortiseira, y ahí todo, siempre pensando que tenemos que hacer algo personal o hacer algo en beneficio y en adhesión ese día. También las damas, creo que han hecho, han trabajado intensamente, y quiero destacar la dama de nuestro León Presidente, que hace 20 días que está en un continuo trabajo sobre el asunto de botellas que están recogiendo. Ella ha recogido cualquier cantidad de botellas, creo que tiene casi más de 6.000 botellas ya juntas. Y hoy pasaron toda la mañana, todo el día, limpiando, lavando las botellas que están ahí, aquí cerca en un predio, y ya fue hoy un camión para Rivera con esas botellas. Pero todavía quedan muchas, todavía acá. Y todo en adhesión también de ese día mundial de León. Gracias. Más que importante todo esto, gracias también, Presidente. Bueno, yo quería decirles, para destacar un poquito, porque mucha gente piensa que los Leones nos juntamos para comer. Y no es así, muchas veces, lo que hacemos nosotros es trabajar para el bien de la comunidad, y por eso exhortamos, o sea que esta es prácticamente nuestra única fuente de ingresos, exactamente, que se arrimen a la criolla, porque no sólo va a ser beneficiada una serie de gente que no está en condiciones económicas de sustentarse por sí mismo. Y por eso es que les exhortamos, les pedimos que se acerquen, porque van a ver espectáculos, y dicho sea paso, van a colaborar con nosotros. Muchas gracias.